Se llama, se llama compachuy Se llama la picaria y compadre con mucho gusto Y ahí le pegamos otro y otro y otro y otro y compadre Y en un pasito viejo dice ¡Uno! ¡Ese sí es grito! Eres muy bonita chiquita, no voy a negar los caritos Pero cuando paso contigo, se te nota lengua Quiero platicar yo contigo, sí que no te importe mi vida Pero con el colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí La picaré, no la picaré 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 ¡Báilele! ¡Esto se baila de brinco! ¡Báilele! Eres muy bonita chiquita, no voy a negar los caritos Pero cuando paso contigo, se te nota lengua Quiero platicar yo contigo, sí que no te importe mi vida Pero con el colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí Que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí Sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré 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 ¡Qué bonito lo baila! ¡Báilele! Bien zapateado Hay que levantar el polvo Eso, eso Hay que dejarle suelo pintado A ver, a ver Al centro de la pista ¡Ánimo, compadre! Vamos a enviar eso, compadre Se llama Los pescuesos de pollo Como me gustan los pescuesos de los que venden en Tijuana Como quisiera tener uno Para chupar ello en la semana Como me gusta a mí Como me encanta a mí Como me gusta a mí Los pescuesos de pollo No, 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 no No, no, no Que le baila muy bonito No, no, no Era normal No, no, no Qué bonito ambiente ¿Dónde están las mujeres? Esta noche voy a verte Te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso y después me das la noche como me gusta a mí Como me encanta a mí, como me gusta a mí Lo peco el sol de pollo Como quisiera que mi suegra se volviera lagartija para tumbarme la pedrada Y quedarme con su hija como me gusta a mí Como me encanta a mí, como me gusta a mí Lo peco el sol de pollo ¡Báilele, plebe, báilele! Para que le siga bailando A ver cómo lo baila pues por acá Arriba los mochis, arriba Sinaloa, compadre Y dice el compachayo A ver cómo le bailan por ahí a ese que se llama así compachayo Se llama el sinaloense y dice ¡Eh! 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 D eleven Es el abonato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Por que el chifle le para Sinaloa, viento el sombrero Ya verán cómo repara ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eh! 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 ¿Y ahí mamá por Dios Por Dios que aborrazo vengo Que me siga el tambor Y me detiene el quelite Después el niño perdido Y por último el solito Pa' que vea como le pinto Ay, ay, ay Eso, eso, eso Ya se nota el polvo Ya se nota el polvo Ay, por Dios ¡Hombre viejo me hormiguea en las piernas! ¡Uh, uh, uh! Soy del mero sinago A donde se rompen las olas Que goce de cante sola Y que no tenga marido Cuando estoy como el bandero Cuando resulte panzón Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por eso es que borracho vengo Que me siga el tambor Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el solito Pa' que vean como le pinto Ay, ay, ay Qué bonito lo baila Qué bonito lo baila Y ay, mamá, por Dios ¡Uh, uh, uh! Se llama la loba del mal Pa' que lo bailen ¡Ah, so, so! Hacer reverito en Colombia Donde ella se colombió Se le acabaron los gustos A la joven que llamaba Y pide, pide el pavido Dabido Donde está siempre esa navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinabido Las hijas del pavido Dabido El cordón de churumbí Es un mariquillo de su cuarto ¡Ánimo, ánimo! ¡Hombre viejo! Y el que quiera ser mi amigo Trecioso debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido el pavido Navidad Donde está su esposa navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinabido Las hijas del pavido Dabido El cordón de churumbí Ahí va la loba del mar Y me dicen los que la vieron A mí ya no me hace nada Y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mar Y me dicen los que la vieron A mí ya no me hace nada Y a mis burros se murieron De veras hasta que lo decían Si no fuera por la loba Que no se amanecían Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo ¡Uy, uy, 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 uy! Una vieja simulera Al salir de su jacán Le dejó a sus compañeros Ahí va la loba del mar Una vieja simulera Al salir de su jacán Le dejó a sus compañeros Ahí va la loba del mar De veras hasta que lo decían Y no fuera por la loba Que no se amanecían Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo ¡Uy, uy, 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 uy! Abre las puertas vaqueros El corral de la manada Que tenemos que lanzar la banquilla colorada Abre las puertas vaqueros El corral de la manada Que tenemos que lanzar la banquilla colorada ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos al azar A la colorada que se salió del corral ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos al azar A la colorada que se salió del corral ¡Uy, uy, 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 uy!